Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego, que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. ¡Gracias!